¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Este día nos encontramos con la doctora en Historia, María de Lourdes Herrera Feria, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, quien ha desarrollado importantes proyectos sobre la pobreza y la asistencia social, que han merecido incluso el apoyo del CONACY. Díganos, ¿desde cuándo se reconoce o reconocemos el fenómeno de la pobreza en el territorio poblano y cómo se ha enfrentado? Bueno, el fenómeno de la pobreza se empezó a registrar desde los primeros tiempos de la fundación de la ciudad de Puebla. Era muy evidente la situación en la que habían quedado los indígenas, la situación de desposición, de precariedad, y rápidamente fue o empezó a ser registrada por las autoridades, tanto las civiles como las eclesiásticas. Entonces podemos decir que para nosotros el registro, el reconocimiento del fenómeno de los pobres es, nace casi al mismo tiempo que la ciudad misma. ¿Cuáles fueron las principales estrategias en estos orígenes para enfrentar, para responder a las demandas de los pobres? Bueno, aquí primero hay que señalar que ante este fenómeno que era perceptible de manera simple y común, se presentaron dos problemas en principio. En principio reconocer quiénes eran los verdaderos pobres, aquellos que eran merecedores legítimamente de la caridad cristiana y quiénes no se hacían pasar por pobres, lo que se denomina los falsos pobres. Que esto no es una situación, digamos, únicamente del entorno poblano, sino que es un fenómeno generalizado. Siempre vamos a encontrar pobres que realmente están en una situación de debilidad que demanda el auxilio tanto de la autoridad, de las comunidades o de las personas como individuos, como aquellos que se hacen pasar por pobres para merecer esa caridad. Y ante ese problema de poder distinguir quiénes son los verdaderos de los falsos pobres, pues principalmente va a ser la iglesia, desde los primeros años de la fundación colonial, la que va a empezar a buscar una manera de socorrerlos de forma sistemática. Y eso va a aparecer, digamos, como iniciativas individuales, alentadas sobre todo por esta virtud teologal que debe ser la caridad. O sea, en base a la caridad, ya sea de manera individual o como parte de una corporación religiosa, se va a intentar ayudar a los pobres, pero pues vamos a ver que son iniciativas individuales, particulares, con fondos privados, que bueno, pues van a tener sus altas y sus bajas. No van a ser políticas muy consistentes. Curiosamente, la bonanza económica da paso a la generación de núcleos de carenciados. Así pasó, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando en Puebla la industria textil florecía, cuando el comercio se multiplicaba. ¿A qué obedece esta dicotomía? Bueno, es muy interesante esto que se menciona, porque efectivamente en la medida que los núcleos urbanos prosperan, en esa medida, pues también resultan lugares atractivos para las personas que viven en situación de debilidad o de pobreza. Y entonces tenemos que recordar que la ciudad de Puebla, desde las primeras décadas de su fundación, va a adquirir un carácter muy especial, porque no solamente se va a convertir en la capital del poder civil, sino también en el centro de la diócesis. También es una capital, digamos, en el sentido de que aquí se va a asentar la diócesis, la residencia de lo mismo. Entonces, esa doble situación, pues va a hacer que la ciudad prospere desde los tiempos coloniales, ya sea por el comercio, ya sea por la actividad textil, por la losa, el jabón, toda esta serie de productos que hicieron que la ciudad floreciera, y esto se va a mantener en el siglo XIX, en donde ya, de manera más clara y a pesar de los vaivenes políticos, la ciudad va a mantener un aliento industrial, se va a mirar como un centro de trabajo y un centro de atracción de capitales. Y eso mismo es lo que hace que se atraiga una población flotante. Pero por si eso fuera poco, el hecho de que en la ciudad de Puebla estuvieran concentrados los poderes episcopales y que fuera sede de una gran cantidad de órdenes religiosas, nos va a hacer un lugar donde existen un innumerable conjunto de conventos, iglesias, etcétera, que motivados precisamente por esta obligación de la caridad cristiana, pues se dedica a socorrer a los pobres. Entonces, tanto por esta condición de que aquí tenemos, digamos, normalizado el auxilio a los pobres, ya sea con una sopa caliente, con vestido, con un refugio, etcétera, poco a poco los pobres de la región, y recordemos que en la primera mitad del siglo XIX, el territorio poblano todavía es muy extenso, pues se va a ir atrayendo una gran cantidad de personas menesterosas, desvalidas. Posteriormente, ya en el siglo XX, se agudizan las diferencias sociales, las diferencias en el ingreso. ¿Cuáles fueron las políticas para atender a la pobreza en ese tiempo? ¿Ya tomó más parte, digamos, el sector gubernamental en la atención de este problema? Sí, definitivamente. Puebla es una de estas ciudades que se va a caracterizar porque desde épocas muy tempranas va a fundar una serie de instituciones como es el Orfanatorio de San Cristóbal, el Hospicio de Pobres, los hospitales, etcétera, para atender a los pobres y desvalidos. A medida que se va a ir consolidando, que se va a ir organizando el nuevo Estado Nacional, pues se van a ir organizando toda una serie de actividades y funciones como es precisamente la asistencia a los pobres. Y entonces, bueno, en el caso de Puebla, vamos a ver que en 1877, ya cuando inicia la era porfiriana, se empieza a dictar una ley que justamente va a concentrar todas estas instituciones y las va a agrupar bajo el rubro de lo que es la beneficencia pública. Hay que decir que, bueno, aunque la figura de Porfirio Díaz es bastante denostada y criticada, va a ser justamente en el régimen de Porfirio Díaz, donde la beneficencia pública va a alcanzar un rango de institución pública. y se van a destinar ya fondos públicos para la atención de los pobres, por distinción de edad, de género, y a veces incluso de condición social, de salud. Hay que decir que muchas de las políticas que vamos a encontrar que se aplican en la primera mitad del siglo XX son, de buena manera, una resonancia de lo que se hizo durante el porfiriato. ¿Cuál fue la visión porfiriana de cómo atender y auxiliar de manera definitiva a los pobres, brindándoles educación? Entonces vamos a ver que a finales del XIX, a principios del siglo XX, la ciudad de Puebla se va a empezar a distinguir por tener una serie de instituciones educativas que van a tener un carácter asistencial, como es la proliferación de escuelas nocturnas para adultos, la propagación, alentar de todas las maneras posibles que la población asistiera a la instrucción primaria, las escuelas de artes y oficios, se van a desalentar, por ejemplo, las carreras profesionales, porque lo que se quiere es formar a un ciudadano útil, que de manera temprana se incorpore a las actividades productivas. Y esa va a ser, digamos, una línea que se va a seguir a lo largo de todo el siglo XX. ¿Cómo ayudar, cómo auxiliar de manera efectiva a los pobres? Entonces, pues no es tanto dándoles de comer, dándoles vestido o ampararlos temporalmente, sino educarlos, formarlos en un oficio, capacitarlos para que puedan valerse por su propia mano. Doctora Herrera, ¿cuáles son los principales avances en el abordaje de este problema que entiendo usted ha estudiado en su proyecto de investigación? Bueno, yo creo que la manera como se ha venido estudiando la pobreza básicamente tiene un enfoque sociológico y económico. Últimamente, a partir del año 2000 en adelante, tenemos una dependencia oficial que se denomina la CONEVAL, la Comisión Nacional de Evaluación, que justamente junto con el INEGI, que se dedica a valorar, pues, los porcentajes de pobres, primero a definir qué se entiende por pobre, y de la misma manera, en base a esas mediciones, se han desarrollado toda una serie de políticas públicas para asistir a los pobres, que a nosotros nos suenan con mucha frecuencia, que si prospera, que si oportunidades, etc. Más sin embargo, los datos que tenemos es que eso realmente no ha logrado abatir la pobreza, y que, pues, en estados como el Estado de Puebla, los avances son muy, muy, muy escasos, ¿no? Aquí solamente quisiera anotar que desde que se empezaron estas mediciones, el Estado de Puebla se encuentra ubicado en el cuarto lugar más, digamos, de los estados donde existe mayor pobreza. Municipios como el de Puebla tiene altísimos índices de pobreza, y no solamente de pobreza, digamos, normalizada, sino de pobreza extrema. Uno podría pensar que en un municipio como la ciudad de Puebla, esto sería un fenómeno, pues, si no ausente, por lo menos poco representativo, pero no es así. Y entonces la pregunta que ha guiado nuestra investigación ahora es, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para realmente enfrentar el fenómeno de la pobreza? Estas políticas que estamos viendo en la actualidad del actual gobierno nos van a llevar a esa solución. Lo que observamos es principalmente que si algo ha faltado es hacer un estudio histórico de cómo se ha manifestado la pobreza y cómo se ha combatido. Entonces, justamente, en eso estamos ahora comprometidos, tratando de hacer una revisión de larga duración sobre el fenómeno de la pobreza y sobre el fenómeno de cómo se auxilia a los pobres y con qué resultados para, de alguna manera, contribuir a un mejor estudio, a un mejor diseño de estas políticas enfiladas a combatir el fenómeno de la pobreza y la marginación. Parece evidente que institucionalizar la dádiva, la ayuda, no ha dado resultado. La educación, que mencionaba por otra parte, creo, sin duda, es un elemento muy válido. Entonces, entre estos dos extremos, ¿qué ha fallado? ¿Por qué utilizar a la educación como estrategia de combate a la pobreza no logró su propósito y dio paso a este nuevo modelo de dádivas gubernamentales a los pobres? Lo que podríamos decir en este momento, que estamos con la investigación en curso, es que sí, efectivamente, la dádiva que se aplicó en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en buena parte del siglo XIX, no resolvió el tema de la pobreza. La idea moderna de abatirla, capacitando a los pobres, digamos que entregó algunos resultados en la medida que el país estaba en crecimiento, que estaba en desarrollo, favorecido muchas veces por conjunturas, internacionales, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora vemos que incluso la educación no es una herramienta suficiente. Quizá ese fue uno de los errores de la educación de las escuelas técnicas, de las escuelas de artes y oficios en el periodo del confiriato, que empezaron de una manera muy ambiciosa, teniendo unos planes de estudio muy vastos, muy extensos, muy variados, y que poco a poco se fueron reduciendo en favor de que fuera más rápido, más accesible y que más pronto estuvieran preparados los trabajadores. O sea, como se puede ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que mostró es que, pues sí, se capacita la mano, se capacita al trabajador, pero cuando las condiciones cambian, la población no tiene las herramientas suficientes y necesarias para adaptarse al cambio, ¿no? Entonces, una educación que está orientada únicamente a la especialización en el trabajo manual o en funciones genéricas, realmente no está cumpliendo con esa función de asistir, de auxiliar a los pobres. Entonces, creo que en ese sentido la educación tiene mucho que replantearse, pero además habría que considerar otros muchos factores, ¿no? Y entonces, no solamente es la dádiva, no solamente es la educación, hay que encontrar qué más nos hace falta para, pues, de alguna manera paliar este fenómeno que por supuesto es multifactorial y por supuesto las soluciones, pues también tienen que serlo. Finalmente, doctora, ¿en su estudio hay algún referente internacional en el abordaje al combate a la pobreza que pudieran incorporar a la práctica o a la propuesta de las políticas públicas de México? Y eso por una parte. Y por otra, ¿cuál es la perspectiva que desde la academia existe en estos momentos acerca de la pobreza? ¿Hay posibilidad de combatirla, de aminorarla? Bueno, hay que decir que hay muchos autores que se han ocupado del tema, que la han estudiado desde los tiempos de la Edad Media y bueno, y siguen en eso. Pero creo que una propuesta muy interesante que ha venido un poco a sacudir las políticas públicas en este momento actual es la propuesta que nos hace Piketty por este gran esfuerzo de síntesis tanto teórica como de datos en el sentido de que en realidad la única vía posible para combatir la pobreza es fortalecer a los estados nacionales, hacerlos más fuertes para permitirles una recaudación más vigorosa, o sea, cobrar más impuestos a quienes generan mayor riqueza, o sea, los grandes empresarios y un estado fuerte que sea capaz de redistribuir la riqueza no solamente a manera de dádiva dándole, no sé, mil dólares a cada quien, a cada pobre, sino sobre todo fortalecer toda una serie de funciones como es la salud, la educación, la cultura, etcétera, para pues de alguna forma combatir estas tremendas desigualdades, ¿no? Obviamente Piketty, que es un autor joven relativamente y que sigue produciendo y que sigue trabajando, es uno de los autores que hay que seguir, ¿no? Porque justamente sus estudios él los realiza en función del análisis que hizo de la fiscalidad de cómo se cobran impuestos en el mundo haciendo una aclaración en el caso de América Latina y por ejemplo en el caso de México no encontró los datos debidamente registrados, ¿no? O sea, no hay de dónde obtener datos fidedignos para poder calcular esto que él está observando en India, por supuesto en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces en eso se está trabajando y bueno, la propuesta que él hace desde la economía pero también desde la historia es que una mejor redistribución de la riqueza para abatir la desigualdad solamente la puede realizar un Estado fuerte, un Estado bien organizado, por supuesto un Estado que esté pues medianamente libre de corrupción, ¿no? Que permita que haya una distribución justa de la riqueza que generan las sociedades. Le agradecemos mucho doctora María de Lourdes Herrera por su tiempo, por compartir con nosotros estas opiniones y hacer votos para que desde la Academia también se aporte a la elaboración de políticas públicas que resulten en efectivos mecanismos de atención a la pobreza porque mientras haya pobres no habrá desarrollo equitativo y eso a todos nos debe de importar. Así es, muchísimas gracias. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó dale like. ¡Gracias!